Aplicación de la cáscara de huevo como catalizador para la obtención de biodiesel. Talento líder Carlos Steven Angote Rosero. Proyecto desarrollado en acompañamiento de los asesores de la línea de biotecnología y nanotecnología de la Rectecno Parque Nodo Cali. A continuación tenemos el procedimiento para la preparación de las cáscaras de huevo. Primero se limpian las impurezas de las cáscaras de huevo. Después viene el proceso de secado de las cáscaras. Se trabajó con dos productos, las cáscaras blancas y las cáscaras rojas. En la imagen se observan los dos productos finamente molidos. Después de incorporar las cáscaras finamente molidas en el aceite, se procedió a su filtrado. Después de la homogenización de las partículas de las cáscaras de huevo en el aceite, se procedió a su decantado. Luego de la decantación del aceite, se procedió al desgolmado del mismo. Luego del paso anterior, se procedió a la eliminación del agua remanente en el aceite. En la imagen tenemos los aceites libres de impurezas. Dentro de los dos procesos de reacción realizados, tenemos que se hizo a 75 grados centígrados y a 300 revoluciones por minuto. En la imagen observamos el aceite residual a la izquierda y el aceite virgen a la derecha. El proceso de reacción también se realizó en un autoclave. En la imagen observamos los dos productos, el aceite puro y el aceite residual.